El señor juez resolvió la prisión preventiva. ¿Qué es lo que pide usted? Como siempre pide la defensa, dado la situación, cree que hasta que no se pruebe lo contrario, toda persona tiene derecho a transitar el proceso en estado de libertad, así que eso es lo que se pidió. De todas maneras, quien resuelve la viabilidad o no de la prisión preventiva, que va a ser los requisitos que nos establece el código, es el señor juez, y entendió de que había algún riesgo, no especificó cuál, así que vamos a esperar la resolución en los fundamentos por escrito, de cuáles serían, por los cuales tiene que estar cautelado mi asistido. De todos modos, hay varias pericias para realizar. Más que pericias, no, son, sí, en realidad es recabar testimonios y o entrevistas a eventuales víctimas o testigos. ¿Cuántas víctimas, doctora? Y él estableció como cinco hechos. Cinco hechos en total. Cinco hechos relacionados con el abuso sexual. Eventualmente, no sé si habrá alguna otra... ¿Y la figura que se le imputó cuál es? Abuso sexual simple, agravado por su condición de profesor, digamos. Grummen, ¿no? Y Grummen en dos de las imputaciones en concurso. Doctora, ¿habló su defendido? No, se acogió a su derecho de guardarse el hecho. ¿Desde cuándo vienen, doctora, con los abusos? ¿Cuándo tienen las denuncias? Yo le pediría que para los detalles, la defensa no entiende y no está de acuerdo con muchas de las imputaciones que hizo, no cree que sea tan así, así que los detalles respecto de cuál es el hecho específicamente que se le imputa y será materia para preguntarle al señor fiscal. Doctora, ¿qué significa no sea tan así? ¿Cómo puede determinar usted que una denuncia es no tan así? De la misma manera que el señor fiscal determina que una denuncia puede llegar a ser así. Es decir, en este momento de la investigación, todo es materia, todo es materia de discusión y de verificar cuánto hay, cuánto no hay y si realmente, si hay algo, si realmente la calificación seleccionada por el señor fiscal es la que corresponde. Nadie está diciendo que no existe o que existe, simplemente que se está investigando para ver hasta dónde, hasta dónde los hechos configuran alguna actividad ilícita y en ese caso, cuál es la calificación que corresponde. Todo lo que el fiscal le dijo al señor juez, en este momento es lo que él considera en base a lo que tiene. Todo lo que la defensa dice en este momento al señor juez, es lo que él considera en base a lo que escucha decir el señor fiscal. La defensa va a tener la posibilidad de obtener todas las actuaciones que tiene el señor fiscal a partir de este momento en adelante. Las evaluará concisamente, en forma pormenorizada, verá las pruebas o las pericias o las diligencias que estime necesarias y convenientes a los fines de descartar o no descartar y ver cuál es la actividad y bueno, de ahí en adelante se seguirá y se verá cuál será la real situación que tiene mi asistido respecto al proceso. Doctora, respecto de las cámaras GESEL, ¿se van a hacer después de la feria, antes? ¿Cómo es eso? Eso es algo que no lo dispone la defensa, lo dispone el ministro de la oficina de gestión junto con los profesionales que realizan ese tipo de cámaras GESEL.